Hola amigos y amigas, hoy vamos a ver un juego que en principio yo estoy cansado un poco y harto de la violencia en los juegos porque los chavales tanto disparo, tanta arma y tanto... pero este juego es extremadamente violento pero me he echado unas partidas y me he dado cuenta de la faceta positiva que tiene la violencia si tiene alguna y es que te relaja cuando te encuentras un juego como este, al que todavía no he jugado lo suficiente como para saber que hay que hacer simplemente ha sido... esto es un toque de presentación, digamos, esta es la intro, que es bastante larguita postal 2, o sea que hay un postal 1, que no tengo ni idea, no lo conocía este es original de Steam, me lo compré y el juego, pues la verdad que una vez que le coges un poco el rollete me hace gracia este pollo que viene ahora de carretera porque está haciendo el mongolo o sea, no entiendo lo que está haciendo ese pollo ahí el panorama es grotesco, la verdad es que nuestro personaje da hostias a diesto y siniestro, pero es que se lo merecen porque hay una policía tremendamente restrictiva que se merece canearla y luego los ciudadanos son sumamente bobos son tan bobos que se merecen también una paliza y entonces, para desahogarte, pues, siempre viene bien es como antiguamente se hacía matando marcianos pues ahora se hace pegándole leches a la peña a Dokiski con quien te cruzas le metes un mamporro y ese es el objetivo principal que yo le he encontrado al juego en esta partida luego la partida, o sea, el juego, lo que es el juego tiene unos objetivos porque sale un plano, al principio lo veremos y esta es la casa de nuestro protagonista que nuestro protagonista es todo un personaje macarroide es una caravana y sale nuestro protagonista de aquí y vais a ver lo que pasa The Marching Band los gráficos están bien el juego... la verdad que es divertido a pesar de violento es muy violento pero tanta violencia, pues, hasta divierte porque... porque le meten... salen corriendo ya huyen de ti ya empieza pegando tiros aquí al radiador porque no funciona Crotchi no sé quién será Crotchi pero es uno de los protagonistas no sé si será el perro o no sé quién porque hay una... hay un personaje principal especial especial West Star Gary Coleman Gary Coleman es el personaje principal, creo está inspirado en sus facciones o eso creo yo, que es Gary Coleman el que hizo Drácula, vamos pues parece que es este este es nuestro personaje que ya empieza con violencia a los animales pegándole una pata a su perro porque se ha meado nada más salir no entiendo los diálogos que tiene pero... se ve que va jurando en arameo todo el rato bueno... la traducción debe ser... seguro que... que dantesca aquí intenta arrancar su golf tiene un golf pero no anda ni para atrás y... bueno pues... por suerte... aquí saca un mapa como os decía y se ve que tiene que cumplir una misión entre las que está... pagar un cheque de dinero excelente hmmm... ah... ahí está luego cobrar un cheque o pagar o ingresarlo en otro banco y luego comprar leche pone eso se supone que es la labor que tiene que hacer pero yo pues... me cojo mis herramientas que tengo en mi caseta que al principio no las cogí en las primeras partidas y me di cuenta que son totalmente fundamentales para esto jajaja para empezar a dar mamporros a Tokiski con el que te cruzas aquí... o sea... no es cuestión de matar a buenos ni malos aquí es cuestión de canea caneo a troche y moche y que no nos maten porque nos vamos a encontrar como es normal con... policías armados y... este por ejemplo llevo un rifle aquí el pollo que me da... me tira un disparo y digo... si pues ahora te vas a cagar y le doy la que no está muy sentido con la pala y le quito el rifle porque ese rifle quiero que se quita y le quitamos el rifle el tío se va corriendo y digo... si... pues el rifle para la buchaca ahora tenemos un rifle pero con cuatro disparos solamente este gordo también tiene un rifle así que me lo cargo pero no lo saca el tío lo saca cuando lo caneo con la pala ya lo tengo comprobado con el rifle apuntándome me lo cargo y le quito la pistola de eso se va tratando y luego aquí todo el mundo va armado ahora se me ha acabado la bala del rifle pero tengo la pistola y mi palas entre esta mano tengo ya otra pistola y cargo a este policía o me mata el maldito ese y empiezo a dar de brazos muero aquí muero voy a morir varias veces en este capítulo es un ejercicio de caneo fundamentalmente este capítulo o sea que no vais a ver grandes hazañas ni grandes proezas este ya sale corriendo ya me conoce de la otra partida y le doy estopa me saca el rifle pero este es un cobardica este lo suelta y sale corriendo pero me lo he cargado de dos formas pues sigo teniendo rifle pero solo con tres disparos así que quiero aprovecharlos y me voy a caer a la policía para quitarle la pistola pero no la cojo no se por qué ah no se me pone la bucarda esta en medio y bueno ahora voy con la pistola con nueve disparos pero cuando vas armado te salen policías por dos lados hay mucho autosabbing de este hay muchos puntos de reinicio lo cual es un poco pesado pero es bueno porque empiezas en el punto como te matan tantas veces pues cuando empiezas es un toli que se queda ahí y le digo si pues por toli vas a morir y como son muñecos y no haces daño a nadie aquí en la policía esta bastante maja pero me la tengo que encargar y me pago y vuelvo a mi pala uy este negro este negro me parece que me mata por más leches que le doy si os fijáis hay un corazón a la derecha que va marcando la vida que nos queda nos pone el arma que tenemos la vida pues me he cargado el negro no me acordaba yo como lo había cargado la vida que nos queda en el corazón el arma el dinero y una placa de policía que será lo buscado que estamos supongo yo estaré ya muy buscado porque me he cargado a tres policías me subo por aquí porque hay escenarios múltiples me he encontrado cosas curiosas buscando por aquí no precisamente aquí no hay nada pero te puedes meter por recovecos el juego tiene la de si vamos que no es el típico juego que es un recorrido soso sino que aquí hay que tener cuidado porque esto es yo creo que no es la policía aquí 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 hasta le rompo los pies aquí estoy cayendo al policía pero me mata me mata porque no me ha dado tiempo darle con mi pala y caigo fallezco al lado del del gordin flash y digo bueno aquí lo bueno que tienes es que te escondes tus armas y te quedas con las manos vacías no te hacen nada aunque hayan matado a 40 pero así por ejemplo como habéis visto así con la mano yo me he matado al policía pero no podio cogerle la pistola esta esta va a caer esta va a caer porque la he cogido mania y vamos aquí te puede cerrar lo que quieras aunque te caigas un poco este tiene una pistola que aquí te salen armas aquí este es el del rifle siempre esta por tan fuerte pues este me va a matar me parece y... y dame el rifle candemor pues no me da el rifle le ha arrancado la cabeza y no me ha dado el rifle jodió aquí viene un wonderfly este sí, este acaba conmigo y ahí estoy yaciendo en el suelo sanguino en un charco sanguinoliente entonces aquí lo que hago ahora es irme para el otro lado pero aquí está mckay hank sabía yo que estaba aquí escondido es un policía de paisano y me da para el pelo me mata en dos segundos entonces digo no sé en qué momento exacto pero digo escondo la pala y paso desapercibido entre policías y todos este me dice algo no sé 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 pero sí pero bueno me voy a dar para el pelo y me lo cargo como le he pillado despistado pero no cojo las pistolas ahora no sé por qué desaparecen aunque me los cargo este me está disparando así que voy a esconder cuando escondes el arma no te disparan ni nada ahora le doy aprovecho a ver si le he pillado despistado pero me ha matado me ha matado el jodido no me ha dado opción a nada y otra vez vuelvo a este punto es lo que os digo que hay muchos puntos de retorno lo cual es bueno para ir aprendiendo a jugar pero de momento el primer toque de atención me meto ahora por el túnel que tiene otro otra recarga un poco pesado con las recargas pero bueno aquí aquí explorando sin ningún arma como no hay ni dios ya todo el mundo huye de mí tiene una función el muñeco que no he enseñado en esta partida aquí tengo vida curiosamente en lo alto de este tanque de residuos radioactivos pues hay vida aquí me salto y de la vida que he recuperado pues me he partido las dos piernas y pierdo vida pues estaba contando estoy pensando si darle o no darle la voy a dejar voy a moverme un poquito sin armas a ver qué pasa vamos a reconocer un poco el terreno pues también hay que saber por dónde te mueves cuál es tu ciudad no es sólo cuestión de carne ya me he desahogado bastante y ahora voy a utilizar un poquito este está cansado estás cansado espérate que te voy a descansar toma me pone a lloriquear pues muerte sin piedad aquí no hay piedad aquí esto es el banco parece que es el banco que hay como una máquina a la cual le meto una patada que no había caído yo que tenía el arma de patada hasta llegar a esta máquina ya voy con la pala ten cuidado y con la pala y ponte a la cola que tienes que hacer algo aquí en el banco tengo que hacer algo con el dinero no sé si tengo que esperar al cola pero yo estoy impaciente por carne es que encima me han puesto un policía delante y digo esta es la mía esta es la mía para picarme por detrás es muy rápido es muy rápido porque es rápido pero no cojo la pistola no la consigo aquí me carga aquí me carga todos los pero claro ya la del banco no me quiere atender esta asustada me dice que le meto una patada se va corriendo así que si aquí tengo anda y ya ya he perdido 40 puntos aquí ya perezco porque encima esta esta adentrada esta gacha evita mis golpes y muero indefectiblemente siempre sobre un charco de sangre y bueno pues ya va quedando poco para terminar este capítulo porque ya lo básico que es lo principal que escaneo a Tutiplane ya lo hemos visto voy a coger otra vez esto que me lo he aprendido muy bien lo de coger vida esto es un buen recurso para cuando te vas matando esta vez he bajado bien por la escalera para no hacerme daño con cuidadito bajas y ya está y bueno pues me voy a dar un pirulín y voy a terminar la partida voy a volver por el túnel este de la felicidad y el juego pues como veis es extremadamente violento pero está simpático a mi me ha hecho gracia y eso que a mi no este juego de tiro este policía es un guasón pues se va a cagar hay que no le pillo hay que no le pillo que no le pillo vamos que no le pillo que no le pillo este es el que me pregunta algo que va como de aquí estoy yo me meto en la cita pero este creo que debe de fenecer a este churro a no me lo he cargado pero veis la pistola no aparecen ahora las pistolas aquí me viene una de paisano y me he matado y ya digo bueno ya me han matado bastante por hoy me he desahogado bastante ya no vamos a torturar más a la peña y cerramos la partida y seguiremos jugando a esto para aprender como se juega de momento todo es lo que habéis visto un saludo y hasta el próximo vídeo